A partir de este 11 de diciembre y hasta el 7 de enero, estará vigente el operativo Guadalupe Reyes. El banderazo de salida se realizó en la explanada del Parque Quintana Roo, ante la presencia de las autoridades civiles y militares. Héctor MacMarín, director de Protección Civil, recalcó que en coordinación con todas las fuerzas del orden, se encuentran preparados para salvaguardar a quienes habitan y visitan Cozumel. Ante una nueva normalidad causada por la pandemia del SARS-CoV-2, COVID-19, en Cozumel estamos listos para recibir a nuestros vacacionistas nacionales y extranjeros. Pidió que en esta temporada vacacional decembrina no se baje la guardia y se continúen acatando las indicaciones de las autoridades. Para evitar alguna situación que lamentar, queremos concluir con saldo blanco y cero contagios. En total, participan cuatro unidades de la Secretaría de Marina, dos de la Sedena, una de la Guardia Nacional, dos unidades pick-up, dos patrullas híbridas, cuatro motopatrullas y tres binomios caninos de la Policía Quintana Roo, una unidad carrobomba, dos vehículos y dos motocicletas de protección civil. Además, colaborarán ambulancias de la Cruz Roja y del Hospital Internacional. Y en total, serán cerca de 150 elementos.